Hola amigos, es bueno, ya ha ido pasando el día sábado, trabajando toda la mañana, ahora fuimos a almorzar y terminamos recién, las dos zonas se quedaron trabajando y yo como ya estoy medio cansadito porque ya estoy ahí viejito, me levanté igual a las 6 de la mañana voy a ir a dormir, a pegar una cistecita, a dormir un ratito, una media horita porque después van a terminar de trabajar y van a querer que vamos a cenar, a comer y quieren ir al Chilenazo, al Club Gran Avenida que tiene buenas comidas, buenas carnes y hay show y todas esas cosas que les gusta ver ahí así que eso pues, ya voy también a la casa, el día está pero así como que a punto de llover pero no llueve o sea, la pura amenaza así que no sé pues, vamos a esperar que yo esté, hay unas nubes negras pero sí el día está pero, como para estar en camita así pero bueno, ya otro día habrá para hacer cama estamos full trabajando en este momento porque hay que terminar el balance amigos, como siempre, un abrazo grande y un beso, chao